Tenemos que hablar de un accidente que se produjo en la autopista Rosario Santa Fe a la altura entre las localidades de Aldao y Timbúes, el vuelco de un colectivo de la empresa Tata Rápido que por colectora terminó lamentablemente volcándose, desconoce por supuesto cuáles fueron las causas, personal de bomberos trabajando en el lugar, agradecemos a la lupa medios por las imágenes recordemos hay 5 personas heridas, una que debió ser trasladada al hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo para ser asistida allí reiteramos un colectivo de la empresa Tata Rápido por causas que se tratan de establecer terminó volcando sobre colectora, hay personas heridas vamos a seguir de cerca por supuesto esta información esto es en el kilómetro 22 de la traza de la autopista Rosario Santa Fe recordemos se produjo hace minutos atrás y en la cual por supuesto la información habla de esto de 6 personas 5 trasladadas al sanco de la localidad de Timbúes una persona trasladada al hospital de la ciudad de San Lorenzo para ser allí por supuesto asistida y atendida por distintos distintos politraumatismos recordemos esta información es ahora, se desconocen, reiteramos las causas de lo ocurrido de el porqué de este vuelco pero es la información de esta hora reiteramos colectivo de la empresa Tata Rápido volcó en la colectora de la autopista Rosario Santa Fe a la altura del kilómetro 22 lado oeste hay personas heridas que ya fueron derivadas al sanco de la localidad de Timbúes está trabajando personal de la Guardia Urbana de Timbúes personal de la Comisaría Novena personal de la Comisaría de Puerto San Martín bomberos zapadores esta información tiene que ver justamente con lo que está pasando en estos momentos en nuestra región autopista Rosario Santa Fe este vuelco que por supuesto el personal de emergencias está trabajando en el lugar vamos a ir seguramente ya en la jornada de mañana con mayor información de lo que está ocurriendo ahora en la autopista Rosario Santa Fe reiteramos entonces este siniestro que se produjo lamentablemente sobre la autopista Rosario Santa Fe kilómetro 22 cinco personas fueron atendidas en el sanco y una persona derivada al hospital con distintos politraumatismos reiteramos entonces es lo que ocurre ahora en la autopista Rosario Santa Fe kilómetro 22 con este colectivo de la empresa Tata Rápido Involucrado